Alexis Ayala infarto terapia intensiva Estaba evolucionando bastante rápido. Tuvo un infarto del lado derecho del corazón y están estabilizándolo en un reposo absoluto para que recupere las enzimas del corazón, éstas se elevan mucho cuando hay un problema así y lo que se necesita es que esas enzimas se regularicen, explicó Fernanda López, esposa del actor. ¿Por qué? La mujer esta mañana dio una entrevista al programa Sale el Sol en donde señaló que su marido estaba ya fuera de terapia intensiva, se encontraba consciente y con ánimos de salir adelante. Además Fernanda también comentó que el infarto posiblemente se derivó a cuestiones hereditarias. La hija del actor también habló y se dijo optimista de que pronto salga adelante de este mal momento. Enfermedad Alexis Ayala esposa Fernanda López infarto terapia intensiva.